Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, espero que estén muy bien Llevo como un mes sin hacer videos porque estaba en la universidad, en parciales y no tenía tiempo de nada Y hoy, bueno, estamos de viaje con mi familia, estamos en Villa de Leyva, que es en Boyacá, Colombia Y estamos en un hotel súper lindo, natural, por eso ven como un fondo totalmente diferente Y en serio es muy lindo, espero que les guste, se los quiero mostrar, les quiero mostrar si de pronto vamos un triz al centro o algo así Y porque les había hecho un video una vez de Cartagena, me dijeron que les había gustado mucho, que querían más Y ya van a empezar los videos de Navidad, entonces pues como un poquito antes de eso Ahora sí voy a grabar videos todo el tiempo porque ya estoy en vacaciones, me ha agradado porque estaba en parciales Entonces pues discúlpenme mucho, pero ya vamos a comenzar otra vez, espero que les guste mucho este video El sitio es súper grande y lindo, entonces hay como cabañas o si quieren habitaciones, está súper chévere Y siempre está el sonido del agua, ahorita les voy a mostrar un manantial que hay, que es súper lindo Y se llamó Tela Mesopotamia por si vienen a Villa de Leyva para que se queden acá Está un poquito alejado del centro de Villa de Leyva, entonces está como más chévere Y les voy a mostrar como la entrada del sitio Esta es la entrada y aquí les voy a hacer el tour desde acá Entonces acá entramos, acá es el parqueadero, obviamente como se llegan ahí Y acá ya empieza la casa, entonces les voy a mostrar súper grande Y es todo esto, es desde acá, todo esto, todo esto, todo esto Por allá también hay una casita, acá se ven todas las montañas, me encanta eso Acá la casa más cerca Y ya después esta es la entrada Y acá hay un corredor Y que queda el comedor, por allá Y acá queda otro Súper oscuro, pero bueno Acá hay como chimenea Y sala Para que todo el mundo se siente aquí Y aquí Hay una oficina Donde es la recepción Y aquí es la oficina Y entonces por aquí es la entrada Aquí No sé qué allá Súper súper grande Y este es el camiñón Y aquí ya empieza súper súper fuerte el sonido Del agua Acá todas estas escaleras Luego acá hay como unos bañitos Y después de subir esto Y acá Es donde nosotros nos quedamos Bueno acá todo es súper súper naturaleza Entonces esto es como lo que nos gusta más Acá tienen como muchos caballos No sé, por ahí no se pueden ver Aquí hay uno Yo no sé Ya les había contado que yo hago equitación Bueno, ya no por la universidad Pero antes sí Y amo, amo, amo Los caballos Entonces están divinos Y acá está como este Fuentecito así Súper lindo Este fuentecito No, sino este caminito Estoy con mi hermana Que ustedes ya la conocen Hola Me cortaste la cabeza Entonces les dije que les íbamos a mostrar el lugar Y ya nos va a decir ¿A dónde vamos? A dónde vamos Bueno Este se llama el Hotel La Mesopotamia En Villa de Leiva Lógicamente Y este es un hotel muy reconocido Porque tienen un manantial propio Es como una especie de piscina Pero realmente no es una piscina Entonces ya ahoritica Vamos a hacer unas tomas Para mostrarles Que Cómo es Cuál es el punto Que en este manantial Eh Dicen Las leyendas que tienen aquí Que es un manantial Con cubres curativos Eh ¿Con qué? Poderes curativos Poderes curativos Poderes curativos Entonces la idea es meterse Lucharse un rato Y ya Entonces vamos Entonces yo no me voy a meter Porque no traje Traje de baño Vestido de baño Y nada de eso Pero obviamente les voy a mostrar Ya pueden escuchar El sonido del agua Ya les voy a mostrar Ya llegamos Vamos Como pueden ver El agua es súper 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 Clarita O sea en extremo Y es muy Grande Ahí pueden ver Literal como El fondo Todo se ve Perfecto Entonces Mi hermana Se va a meter Les había dicho Que no es profundo Pero mi hermana Mide ¿Tú cuánto mides? 1.75 1.75 Y ahí está En puntas I can fly We're bending In the breeze Bell with me Swear with you When we dance It up away With me Stay with me Swear with me Oh Their dances May be on the floor Dear God My heart See only you Only you Have that magic To me When we say Echoing I can hear The sound of Violin Long before It begins May be Swear with me Swear with me Only you Know how Swear with me Swear with me All their dances May be on the floor Dear God My soul Will see Only you Only you Have that magic Technique When we say Echoing I can hear The sound of Violin Long before It begins May be Thrillous Only you Know how Swear with me Swear with me Swear with me You know how Swear with me 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 The wind cantando palibre siempre desde el final y quien le escribía versos dime quien era quien le mandaba flores por primavera quien cada 9 de noviembre como siempre y sin tarjeta me mandaba un planito de mi piel entonces quedemos claros cuando nosotros decimos eh ustedes gritan ¡Eeeeh Macarena! ¡Listo! ¡Ay! ¡Sale tu cuerpo de ella y Macarena! ¡Eeeeh Macarena! ¡Ay! ¡Los que le hicieron los penitencia! No, tampoco lo vayas a castigar que tampoco es eso, oye que nosotros vivimos de esto lleno estoy de razones pa' despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz que allá en el otro mundo en el bebé invierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mi Dile a quien te engañaba y que fui lo peor Dile a quien te engañaba y que fui lo peor ¡Échame a mí la culpa de lo que pasé! ¡Cúbrete tú la espalda con mi dolor! ¡Que allá en el otro mundo en el bebé invierno encuentres gloria! ¡Y que una nube de tu memoria me borre a mí ¡Que allá en el otro mundo en el bebé invierno encuentres gloria! ¡Y que una nube de tu memoria me borre a mí! ¡Échame a mí la culpa de lo que pasé! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Eso fue todo por hoy espero que les haya gustado ya sé que no soy experta haciendo vlogs ni nada de eso pero quería mostrarles porque cuando hice el vlog de Cartagena ustedes me dijeron que les había gustado mucho y que grabara más de Colombia si viajaba o algo así o un día conmigo porque pues querían conocer entonces la idea es que si vienen ya sepan como a qué lugares pueden ir cómo es el sitio en qué lugar se pueden hospedar y todo eso ya otra vez estamos acá en el manantial no vamos a hacer nada más ya nos devolvemos para Bogotá y aparte la batería de la cámara se está acabando entonces si les puedo grabar algo más pues lo haré pero creo que no porque ya se va a acabar entonces bueno ya viene Navidad ya comenzó por fin mi época favorita del año y empiezan otra vez los videos ya estoy en vacaciones y puedo hacer todos los videos que ustedes quieran entonces comentenme en la parte de abajo qué videos quieren ver y yo voy a estar haciéndolos para ustedes en la cajita de información les dejo los links de mi Twitter y mi Instagram como siempre para que nos escribamos por ahí, para que me manden fotos para que vean las fotos que yo subo también y bueno cuídense mucho, nos vemos la próxima semana ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!